Estamos en el tercer día de huelga de médicos de atención primaria y pediatras en Madrid. El acuerdo entre los sindicatos y la comunidad parece estar más cerca para desconvocar esta huelga. Y esta tarde se reúnen otra vez. María Martín, antes, esta mañana, los médicos se han concentrado a las puertas de la Consejería de Sanidad. Cuéntanos. Tercer día de huelga, a pesar de que ayer la reunión acabara tras seis horas con un acercamiento, pero se sigue negociando. Dentro de unos minutos se reunirán los profesionales para consultar las líneas a seguir y a las cuatro de la tarde lo harán con la Consejería de Sanidad. Esta habría ofrecido un ratio de pacientes de 35 por consulta, pero los sindicatos exigen 31. Y uno de los puntos sería la financiación para conseguirlo, pero dicen que es un punto de fricción para la Consejería de Sanidad de Madrid.